Pablo Viana Claros es el policía aprendido que protagonizó el accidente en el plan 3000 que le costó la vida a una mujer. En realidad tenemos al conductor aprendido ya, con el desconocimiento del Ministerio Público, obviamente, y el conocimiento de mi superioridad en todo lo que consigue al accidente, al hecho de cáncer. El conductor, de acuerdo a lo que veo, es un miembro de la policía boliviana, y estamos a la espera del resultado, toda vez que el laboratorio está en pleno análisis del alcoholemia que se le ha realizado. De acuerdo a la versión y a la información que tengo, que ahorita vengo del lugar, venía en compañía de una señora, que posiblemente sea su esposa, no conocemos actualmente, ella se encuentra internada en otro hospital. De acuerdo a la información, estaba tratando de cruzar y en circunstancias en que el conductor vino y la atropelló. ¿Venía muy fuerte? Seguramente venía fuerte, ¿no? Si haya tenido una mala maniobra, presumo que es por esa situación que ocurrió.